This the good shit man, it's the good shit Sanora, México Sieg Brain Crew Es la que rifa, ya que la sabes, comida te elija Oye mija, vete rolandote pa' la clica Sieg Brain Crew Es la que rifa, como la grifa, que rola del Tequintana Hasta la califa, simplemente México el que rifa Cerebros enfermos lo que rifa Ya punto loco, me llevo a toda tu clica Mejor ubica, homie, que conmigo no puedes ni tú ni Tony En las bolsas no hay money Pero en la esquina siempre me espera una mami R.A.P. del Big Daddy S.L.O.M.P.J.C. Everybody, de party hasta la Cosari Ya se la saben, que la que rifa es la SIC En la yeca, en la tarima, fácil dominando el mic Explicit lyrics, aquí puros sondeados Así que mejor que ni mire Porque saben como le tiro, pendejos no ponen conmigo Pa' que echen que no se meten si no va a pegarse el tiro Así que bájene, bájene, bújene, puro dele, ve Mejor póngale, lléguenle, que aquí no, no, no se va a hacer Así era y así es, desde MC3 Poniendoles la muestra, eso es nomás lo que es Nomás lo que es Sonora, México SICBRAIN CREW Es la que rifa Ya se la saben, su vida elija Oye, mija Vente, Rolando, te para la clica SICBRAIN CREW Es la que rifa Con una grifa que rola desde Quintana Hasta Califas Simplemente México el que rifa Simplemente México el que rifa El que rifa SICBRAIN CREW 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 SICBRAIN SICBRAIN CREW SICBRAIN CREW